Si juntas la carbonara y la matrichana romanas, sale la zotzona, con una salsa de tomate intensa super umami, salchicha y guanciale crujiente, finalizada con yema de huevo y pecorino romano para darle un punto extra de cremosidad y lujuria, es una auténtica pasada. Comenzamos cortando en trozos pequeños 125 gramos de guanciale, sustituible por bacon pero que no te vea un italiano. En una sartén añadimos el guanciale y encendemos fuego medio alto, y dejamos que suelte su grasa y se fría, hasta que esté bien doradito. Retiramos el guanciale y añadimos 4 salchichas sin camisa en trofitos pequeños. Dejamos que se doren un minuto, las movemos, añadimos una cebolla con un poco de sal y lo sofreímos todo 5 minutos. Ahora va una cucharada de concentrado de tomate y una pizca de chiles secos, lo tostamos 30 segundos y añadimos 500 gramos de tomate triturado, el cual vamos a reducir 10 minutos. Mientras, hervimos 300 gramos de pasta y en un bol mezclamos 3 yemas de huevo, 50 gramos de pecorino o parmesano y abundante pimienta negra recién molida. Después añadimos unos 25 ml de agua de cocción de la pasta poco a poco y lo reservamos. Dos minutos antes de que la pasta esté lista, la añadimos a la salsa de tomate junto a agua de cocción y la mantecamos añadiendo más agua conforme la absorba hasta que esté al punto deseado. Retiramos la sartén del fuego y solo queda mezclar todo.